Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy vamos a hablar de COVID-19, vamos a hablar de sus diferentes variantes, pero además son los cuidados que hay que tener durante el proceso de vacunación y posterior a ello, aquellas personas que han logrado inmunizarse contra este virus. Recibimos a Yoxibel Lima, quien es médico infectólogo, un gusto recibirla. Bienvenida. Hola Dani, un placer estar contigo. Siempre un gusto poderte recibir y hablar un poco de aclarar estos términos del COVID, porque si bien es cierto, podemos tener mucha información, seguimos aprendiendo de este virus. Cuando hablamos de las variantes, las personas empiezan a notar mucha preocupación, porque por ejemplo hablábamos de la variante de la India, de Brasil, de Colombia, de África, pero ahora escuchamos la variante, por ejemplo, Delta, la variante Alfa, pero resulta que son las mismas, solo que con un nombre diferente, ¿no? Sí, lo que hicieron actualmente fue cambiar esa nomenclatura justamente, antes era una nomenclatura de B con varios números y ahora esa nomenclatura varió a Alfa, Beta, Delta, que es la que nos está preocupando últimamente, porque justamente la variante Delta es la que está causando mayor revuelo a nivel mundial, porque ya se ha estudiado que esta variante tiene la posibilidad de mayor contagio para las personas que hayan tenido o para infectar nuevas personas y es una variante que en algunas ocasiones ha podido demostrarse que tiene un poco mayor porcentaje de posibilidad de complicaciones y de pacientes enfermos hospitalizados que otras variantes. Pero esta es la variante de la India. Esta es la variante, sí, específicamente de Indú, es la variante Delta, que es la que está causando este problema a nivel mundial. Claro, es bueno aclarar estos términos porque es bueno saber que son las mismas variantes, solo que con un nombre más científico para poder tener los registros de los estudios y no crear esa alerta de repente excesiva en la población de que hay muchas más variantes. Además, al principio escuchábamos, es que es una nueva cepa y resulta que no, es el mismo SARS-CoV-2 con algunas mutaciones que se han presentado para poder sobrevivir este virus. Así es, perfectamente dicho, Dani. Es una variante que cambió de nomenclatura, solamente que la nombramos de una manera distinta. De hecho, era la variante B.1.1.6, que ahora es llamada variante Delta y es la misma, la misma que ya se había definido en algún tiempo y que ahora la llamamos un poco más fácil como variante Delta. Claro, eso es importante. Hago mucho hincapié en esto porque he escuchado a muchas personas diciendo es que ya hay incluso otra variante y es más contagiosa, sí, es más contagiosa, pero es detectada en la India, como dices bien, doctora, para la parte de los hindú. Pero tenemos otras variantes en Latinoamérica que han sido detectadas, como la de Brasil y Colombia, que es donde estamos mucho más cerca. Pero la movilidad hace que todas estas variantes puedan pasar de un país al otro sin ningún problema porque tenemos al portador que puede propagar el virus, que son personas que, bueno, contraen el virus y a través de la saliva pueden hacerlo. Por eso es importante seguir con las medidas de bioseguridad, incluso si estamos vacunados, ¿no? Así es, Dani. Una de las cosas más importantes es lo que acabas de decir, la variante y el virus en específico siempre va a ir con la persona infectada. Esta persona se moviliza de un país a otro y con ella va a llevar la enfermedad. Independientemente del tipo de SARS-CoV-2 que tenga, si es variante Delta o cualquiera de ellas que tenga, hay que mantener las medidas de precaución independientemente de que estemos o no estemos vacunados. Esto quiero recalcarlo porque ahorita estamos viendo que personas que están vacunándose y que han tenido este privilegio de tener una vacunación completa están relajando las medidas y entonces estamos viendo que los casos de COVID-19 están aumentando. De hecho, ya en ciertos países ya han retomado las medidas de precaución que siempre van a ser las mismas, que no es más que el uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones y los lugares reservados. Incluso el año pasado, disculpen, la semana pasada, ya me estoy yendo al año pasado. La semana pasada cuando veíamos noticias de Estados Unidos, veíamos cómo en algunos poblados de este país se está pidiendo nuevamente utilizar el tapaboco pese a que fuera uno de los países en donde ha recibido más vacunación e incluso muchos turistas se han ido a vacunar para Estados Unidos. Entonces vemos cómo un país como Estados Unidos está pidiendo nuevamente tomar las mascarillas. El año pasado, que ahora sí me voy al año pasado, veíamos cómo en Europa se había relajado medidas y otra vez se le pidieron tomar nuevamente las medidas a todas las personas. Entonces, bueno, hay que ir viendo ese equilibrio y la corresponsabilidad que tenemos como humanidad, ¿no? Así es, Dani. Y de hecho, ya hay, es que el fin de toda la vacunación es llegar a la famosa inmunidad de rebaño, que no es más que tratar de vacunar al 80% de la población. Vacunar al 80% de la población mundial es difícil, primero por la disposición de las vacunas y segundo porque tenemos mucha gente antivacuna, mucha gente que no cree en la vacunación, mucha gente que cree inclusive que vacunándose le va a dar la enfermedad. Esto es totalmente falso. No nos podemos guiar por toda esa información que no es corroborada y no es científica. Hasta que no lleguemos a ese 80% de vacunación mundial, no vale la pena de que yo me vacune y tú no estás vacunada. Y el de al lado sí está vacunado. Claro, y también vamos a aprovechar que nos vemos ambas en pantalla y tenemos más de la distancia del metro y medio. Tenemos dos metros en este momento de distancia y las gotas de saliva no van a llegar ni las tuyas a mí ni las mías a ti. Entonces caen al piso. Entonces ahí tenemos parte del ejemplo de lo que son las medidas de bioseguridad. Si bien es cierto que en este momento no estamos utilizando el tapabocas, tenemos una distancia física necesaria que nos permite que nuestras salivas lleguen una a la otra. Vemos esto porque seguimos aprendiendo. Y esto es un virus que se transmite a través de estos fluidos y además entran a través de la respiración. Pero nos dices algo muy importante de la vacuna. Y también hay mitos sobre la vacunación. Hemos visto cómo el internet nos ayuda a tener muy buena información, pero también a mucha información falsa o lo que le llaman noticias falsas. Y vemos personas que hacen videos que dicen se me pega la moneda en el brazo o hacen X o Y cosas en la vacuna. Entonces se generan como matrices de opinión. Y muchas personas dicen no, no me voy a vacunar porque eso me va a pasar. Qué tan cierto, qué tan falso es que le van a colocar un chip para rastrear a la persona, que le van a colocar algo metálico para que se le peguen las monedas o dispositivos de este tipo. Exacto. Eso es totalmente falso, Dani. La vacunación tiene todos los beneficios del mundo. Todas las vacunas, no solamente la de COVID-19, todas las vacunas lo que hacen es que nuestro sistema inmunológico detecte algo muy parecido al virus. No es el virus. No podemos pensar que nosotros por vacunarnos nos va a dar la enfermedad. Eso es totalmente falso. El sistema inmunológico a través de la vacunación va a reconocer algo parecido al virus y él ya va a estar preparado para el momento que cuando nosotros tengamos la enfermedad ya está a la defensiva y al ataque para tener una enfermedad que va a ser muy, muy leve o va a tener menos complicaciones o no me va a dar. Mira la que dice por acá Alejandro, nos escribe y nos dice lo siguiente. No, eso es mentira. La microsaliva puede viajar hasta 7 metros. ¿Qué le responde Joxido Lima, que es médico, infectólogo y especialista en esta área? Bueno, eso es dependiendo de la enfermedad. Él tiene razón, hay partículas que pueden viajar a esa distancia, pero la partícula de COVID, donde viaja COVID, es pesada y generalmente no llega al metro y medio. Después del metro y medio es que ella puede descender por lo pesada de la partícula. Claro, es importante saber eso. Si hay muchas otras enfermedades respiratorias que están persistentes y que no se fueron de vacaciones cuando llegó el COVID-19. Pero hay que ser responsables también en qué decimos y cómo sabemos informaciones verificadas a través de los especialistas sobre esta enfermedad. Joxibel, vamos a irnos a una pausa. Vamos a irnos al corte comercial, recordándola en nuestras redes, arroba saludquienbajogb, arroba danilajotasalas, mi cuenta arroba saludquienbajogb y arroba danilajotasalas. Volvemos con más en Tazalos Minutos. Joxibel Lima, médico infectólogo, estamos hablando también de la inmunización muy importante. Nos decía que hay personas que aún están en movimientos antivacunas, es respetable, cada persona puede decir sobre su cuerpo, pero nos damos cuenta la importancia de tener por lo menos al 70 o el 80% de las personas vacunadas para poder combatir este virus tan fuerte que ha mutado y ha tratado de sobrevivir. Y nosotros como humanidad también tenemos que buscar nuestro fortalecimiento y estar allí. Joa nos escribe por acá y nos dice, mi familia y yo nos vacunamos con Sinopharm y no tuvimos ningún tipo de síntoma notable. Hay personas que tienen síntomas y otras que no, ¿cierto? Sí, eso es totalmente cierto. De hecho, el porcentaje de las personas que van a tener efectos adversos a la vacuna es inclusive menor del 1%, es decir, que de 10 personas probablemente una es la que va a tener algún efecto adverso. Los efectos adversos generalmente están relacionados a la administración de la vacuna, que voy a tener un dolor en el lugar donde me administraron la vacuna y en algunas ocasiones puede haber malestar general o fiebre. Esos son los efectos adversos más comunes. ¿Por qué es importante que no nos automediquemos incluso con estos síntomas? ¿Y por qué algunos medicamentos no se pueden tomar? Sí, bueno, yo he escuchado tantas cosas después de la gente que se vacuna. De hecho, me preguntan, doctora, ¿puedo tomar alcohol? ¿Puedo salir a caminar? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Puedo hacer su vida completamente normal después de la vacunación? Lo único que se pide, porque los estudios así lo señalan, es que la vacunación sea una vacunación completa. Si ya hay estudios que dicen que la vacunación con Sinopharm son dos dosis o una vacunación con Sputnik son dos dosis, tratar de cumplir esa vacunación. Claro, además, no consumir bebidas alcohólicas es beneficioso para nuestra salud y es beneficioso en el momento de vacunarnos, porque incluso el alcohol deshidrata. Así es. También quería hacer claro algo, una de las cosas que mucha gente le inquieta y que me preguntan en múltiples oportunidades, es la combinación de las vacunas. Porque sabemos que ahorita tenemos disponibilidad a veces de la primera vacuna, no ha llegado la segunda vacuna. Es importante que en Venezuela tenemos la administración de Sputnik. La Sputnik, la primera y la segunda dosis son completamente distintas. Yo no me puedo colocar una primera dosis de Sputnik, no debería, pues sí puedo hacerlo, pero no es recomendable colocarme una primera dosis de Sputnik y después ir a otra vacunación con otro tipo de vacunas, porque no está aprobado. Yo debo cumplir la vacunación como se debe de cada vacuna, como debe realizarse. Tampoco está descrito la combinación de vacunas. Me coloqué la Sputnik, entonces ahora voy a viajar porque tengo familia afuera y entonces me quiero colocar otro tipo de vacuna. Eso no está demostrado que vaya a aumentar nuestro nivel de anticuerpos y que vaya a aumentar esa defensa, como tú lo dices, para evitar que nos contagiemos. Además podríamos estar combinando dos tipos de vacunas, ¿no? Exacto. Y no hay estudios que verifiquen. Ahorita es importante que la población siempre tenga en cuenta que estamos viviendo momentos históricos, pandemia por COVID, primera vez en la vida que lo vivimos, nos tocó a nosotros vivirlo. Es mucho lo que queda por saber. De hecho, hay países que ya empezaron a implementar la tercera dosis de las vacunas. Sí, la vayamos hace minutos, ¿no? En pacientes que están propensos a tener complicaciones por las vacunas porque ya estamos viendo mucha gente vacunada, inclusive que hay complicaciones en menor proporción que las personas no vacunadas. Y eso es lo importante, que eso es lo que queremos conseguir con las vacunas, que las complicaciones bajen muchísimo y eso lo estamos viendo con las personas vacunadas. Pero todavía hay mucho que saber. ¿Cuánto tiempo van a durar los anticuerpos con la vacunación? No lo sabemos. Ni siquiera lo sabemos en este momento. Entonces tenemos que esperar que corra el tiempo para saber cuánto tiempo. Si ya estamos empezando a ver tercera dosis de vacunación, hay que esperar. Tecidia nos escribe por acá y nos dice, hola, las vacunas que se están colocando son gratuitas. ¿Será que realmente son buenas? Mira, no me he vacunado y tengo miedo de que me pueda dar un efecto secundario. Me imagino que yo me vacuné, pasa que hay uno allí. O sea, tiene miedo sobre los efectos secundarios en muchas veces las personas. No tengan miedo porque aquí lo importante es vacunarse. La mejor vacuna es la que tenemos disponible. Si tú te puedes vacunar con Sputnik, con Sinopharm, que son las vacunas que generalmente tenemos disponible en Venezuela, hazlo. Tienes que hacerlo por ti, por cuidarte, por tratar de evitar las complicaciones y por todas las personas que están alrededor. Porque independientemente que las personas estén alrededor y estén vacunadas, puede haber pacientes que se complican, pacientes que llegan a fallecer. El hecho de que nosotros nos vacunemos no es que tengamos ya la tarjeta lista de que estamos inmunes. Y es lo que estamos viendo a nivel mundial. O sea, se relajaron las medidas porque ya mucha gente se ha vacunado y estamos viendo aumento de casos de COVID-19 de nuevo. Y entonces están países otra vez alimentando el hecho de que tenemos que mantener las medidas de precaución. Tenemos aquí a Antonio. Recordemos que Globovisión no solamente se ve en Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras. Y nos escribe y dice, Dani, yo me vacuné con Pfizer, pero solo me dolió el brazo por un par de días. Tenemos un efecto solamente local aquí. Así es. Y es lo que mayormente vamos a ver. Vamos a ver efectos locales como efecto adverso de las vacunas. Tenemos acá a otro usuario que nos escribe, es de Zeta Negro, así se escribe su usuario en Instagram. Y nos dice, me vacuné la primera dosis con Sinopharm y me produjo sueño instantáneo. Solo un poco de dolor en el brazo. O sea, tenemos ahí un poco de sueño y un poco de dolor. También puede pasar. Sí, eso es lo que más, lo que generalmente vamos a observar. Son efectos muy, muy mínimos. Inclusive podemos tener migrañas, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de malestar. Que solamente tomándote un acetaminofén y tomando completa una hidratación adecuada es suficiente. Se nos terminó el tiempo, pero quiero que nos ayudes a responder esto rápido. Joana nos dice, si estoy amamantando y me vacuné de alguna forma a través de la leche materna, mi bebé se inmunizará. Todavía eso no se ha estudiado. Las personas amamantándose deben vacunarse, pero todavía está en estudio si los anticuerpos pueden pasar a través de la leche materna. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te pueden contactar? Mis puntos de contacto son a través de WhatsApp, 0414-8531320 y arroba tu médico en línea por Instagram y Facebook. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Dani. Un placer. Joxibel Lima nos estuvo acompañando, médico infectólogo. Gracias a ustedes por la sintonía, por estar allí con nosotros participando. Nuestras redes, arroba salud-gb, arroba.